Lens de Chacumán, DJ en su sucio, que está mal y cantando Y eso dice así No sé, Señor, que soy culpable Sé que fui pecado imperdonable Hoy te pido, Señor, de una suerte O de que tengo un amor lindo y sereno Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar por tu amigo Y te pido, Señor, amor Porque soy un pecador Pelo arreglar, pelo arreglar No la dejes sofrir Dios bueno, Señor Dale, bambú, quita el estrés de los malos De lo malo de ayer, hoy me arrepiento Es por esa que vengo hasta tu templo Hazme duelo, Señor, de bendición Soy tu hijo también Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor Porque soy un pecador Pero arreglar, pero arreglar No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir Digo, DJ bizcocho